Esta demo fue acabada, bueno, no importa, hola chiquisicas ya que estamos haciendo un video más para el canal, vamos a jugar algo hecho por Spike, vamos a jugar algo que ya vieron alguna vez en el canal, la demo de Dangaromba, Hobs Academy on Dispersed Students, porque la estoy volviendo a grabar, primero, no sabía que había un par de el español de esta en todos los juegos en inglés y me inventé la mitad de la historia, esos videos siento que pueden haber quedado mejor y este es mi intento de hacerlo mejor, y porque dentro de poco va a salir la demo en español de Dangaromba V3, wow, me sentí errado diciendo V3, yo suelo decir V3, cosas, para antes de que salga, pues, quería traer Dangaromba, pulsa el botón Start, ese es el botón Start, dificultad lógica de, dejemos las cosas en, en, yo quiero ponerlo, no sé qué pasó, quería ponerlo en difícil, pero, no, ¿por qué pasó? Bueno, ya que, en esta demo puedes saltarte el comienzo y la investigación para ir directamente al juicio escolar, ¿qué prefieres hacer? Empezar por el principio, joder, que no me sé los controles de esto, Voy a intentar hablar por encima un poco de esta parte porque esta parte tiene copyright, así que me toca dejar el volumen bajo y dejar el volumen bajo es equivalente a, de, todo va a ser muy aburrido Creo que esta demo, esto es lo único que tiene de parecido al, al juego original, así que, así que realmente, a diferencia de otras demos, esto no es, en plan de, te dejamos, Ah, viaja al espacio, oh, está traducido el, la, los, los textos de, de ejecuciones, yo jugué al Dangaromba 1, me encantó, y no me había dado cuenta de ese detalle, Bueno, ya me vengo a enterar, no sé, la empecé esta igual, no tengo ni idea, y creo que esta escena es lo único que tiene en común al Dangaromba, al Dangaromba 1, Bueno, de resto es una historia totalmente original, por lo que, por eso me, me apetecía jugar la demo, en vez de poderme jugar el juego, el juego completo, porque, muestro esto y después si muestro el, 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 el juego en sí, No sé cuando lo podré hacer, estoy intentando buscarle un horario, porque, es muy bueno, eh, se demoraría un poco porque tengo actualmente, bueno, Your Turn to Dang, ya habrá acabado este punto, pero, tengo 9.9, Y, sería saturar de, de, juego de muerte, eh, me llamo Makoto Naegi, en resumen, soy, vaya resumen, en resumen, soy un nuevo alumno, en un instituto un tanto especial, pero nací por algún motivo, por algún motivo estoy, dormido, flotando, a través de un abismo sin límite, Las texturas son un poco raras, por eso me gustaría más jugar la versión de Steam, ¿eh? ¿Qué hago dormido aquí? No me espajas en clase, ¿qué? ¿eh? ¿dónde estoy? Ah, sí, esta es, la demo, la academia que jugué a mine, y este es mi primer día, pero, ¿cuánto me he quedado dormido? Esta, la demo, o sea, yo, la primera vez que jugué la demo fue en inglés, pero, eh, tengo algunos recuerdos de cosas que leí, La demo parece un fanfic, jajaja, muevo la retícula usando el pato analógico, cuando la retícula reaccione ante algo, pulso el botón X para examinar dicho objeto, Hostia, que no sé cuáles son los botones, L y R, ya está ahí llego, puedes usar el pato analógico, el botón L y el botón R para cambiar tu campo de visión, ¿qué tal se echa un vistazo a la habitación? A ver, con esto, y con esto, vale, con esto me puedo defender, ¿pero qué? Se supone que aquí iría la ventana en una clase normal, pero en vez de eso, están los espejos de Watch Dogs, hay como una plancha de metal atornillada a la pared, o sea, los espejos de Watch Dogs, para asegurarme voy a darle un leve golpe a una de ellas, leve golpe, tres doritos después, vale, si son planchas de metal bastante sólidas, además, Ah, no, es aquí, es en, vale, creí que aquí era donde, donde se quejaba de que le pegó muy fuerte, yo, 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 eh, jugando el juego normal, yo, en plan, nadie quiere ese imbécil, pero en vez de averiguar qué son, no debería preguntarme qué es lo que hacen aquí, evitar suicidios, perdón, eh, había un botón para saber qué es lo que puedo, Hostia, que me indica que es un objeto, eso es una cámara de seguridad, vaya, no puede hacerme paz, el mundo es un lugar peligroso, lo más probable es que lo hayan puesto para prevenir robos, hostia, que, que hay zoom, cosas que me vengo a enterar apenas, Vale, esto es otra cosa de los que decía Objeto, el reloj pone que son las ocho, eh, ¿cómo ha pasado tan rápido el tiempo? He llegado a la entrada cerca de la CTD, lo que significa... Esperen, no sé matemáticas, he llegado tarde o temprano, perdón, que llevo aquí casi una hora, a ver, aviso, es que me encanta cómo traducen las... Eh, hay restos de baba que he dejado de cuando he estado durmiendo, tengo que limpiar eso, ahí, después, es la demo, y sobre el pupitre, ahí, esto, no es, esto no es baba, es blanco, voy, voy a saborear a ver a qué sabe, sabe a sal, ¿verdad?, una hoja... Necesito que vengas al gimnasio, la historia, la historia cogerá un poco si no te pasas por ahí, sin embargo, ve con cuidado, tus colegas están por todas las instalaciones, si tratas de hablar con alguno de ellos, córreles el riesgo de tener que soportar una presentación, pero eso, que vengas, en serio, nos vemos luego... Pero que, eh, gimnasio, y mis colegas, ya somos amigos, se refería a los demás alumnos nuevos, pulse botón X para salir de habitación, este no es X, este no es X, quiere salir de habitación, ¡yes! Ahora puedes usar tu electroidee para... que puedes abrir pulsando el botón cuadrado, en el juego final puedes utilizar electroidee para cargar y guardar tu progreso, por eso, no en la demo Eh, quiero volverlo, además, conforme te muevas por las pasillas, puedes pulsar el botón triángulo para utilizar un mapa, vale, aquí tenemos gente, aquí tenemos gente Eh... Eh... ¿Cuál es? Quiero usar triángulo Este centro A ver, de aquí salí No recuerdo cómo estaban distribuidas las personas en... en la demo Así que voy a intentar investigar un poco un todo, aquí tenemos la primera persona ¡Celes! Es un placer poder conocerte, me llamo Celestia Lutenberg Lutenberg Eres mi nuevo esclavo personal, estudiante apostadora definitiva, Celestia Lutenberg Como la estudiante apostadora definitiva No va a quedar nada de ti La palabra derrota no formó parte de su vocabulario En realidad eres un poco imbécil, no sabe ni... No, no, no sabe que significa la palabra derrota Oh, oh, oh Perdón Se hace... Se hace llamar Celestia Lutenberg Y es una apostadora del estilo Gothic Lolita Al parecer en la wifi de muchos Todo sobre esta chica está envuelto No, no, no... Está envuelto en un mister... ¿No comés la frase? Es un misterio, envuelto en un enigma Ya, eso es lo que decía ahí Así que es ella, eh Espero que nos llevamos bien Te estaría muy agradecida si me llamaras Celest ¿Cuál es tu auténtico nombre? No... No me has entendido bien mi auténtico nombre Inserte... Inserte fuente que no encaja bien Es... Fuera fuente que no encaja bien Celestia Lutenberg Y te... Inserte... Inserte... Inserte fuente que no encaja Agradecería Que te fuente que no encaja Que me llamaras... Ya paro Que me llamaras Celest Hay un deje forzado bajo su vocabulario educado Avanza bajo tu propia irresponsabilidad O sea... Un descuido y eres su esclavo y nunca lo sabrás ¡Qué mágica en la vida! Sí, quiero salir No quiero estar nada más No quiero estar en esta habitación ¿Qué tal que le vaya lanzado más aquí? Yo no quiero arriesgarme Pero... Parece que el dormitorio está más adelante El gimnasio está en sentido contrario Pero... Vamos... Vamos para aquí Ignoremos a las personas que están aquí A ver... Si no recuerdo mal... Yo tengo botón de correr Sí A ver que hay aquí Digo que hay aquí porque no sé cómo están distribuidas las personas A ver... Hablemos contigo Oogami Sakura ¡Oogami Sakura! ¡Oogami! Por poco casi le pregunto si era un tío Como se escapa algo así un día de estos Ponga mi cabeza en lo alto de una estaca Y será el número uno Estaré muerto pero el número uno Fue la campeona de un torneo americano De artes marciales mixtas A pesar de ser mujer Japón tiene un problema cuando... De... A pesar de ser mujer La estudiante luchadora definitiva Que lleva ya más de 400 combates sin ser derrotada A juzgar por tu constitución Va a ser que tu fuerza corresponda a la de un estudiante de instituto normal y corriente Vaya es una lástima Con ese nivel no sirves como mi compañía de prácticas ¿Qué haría como tu compañía de prácticas? Reciberías todos mis puños en la entrepierna En realidad... De lástima tiene poco Menú alegría más da Iba a ser un chiste con respecto a lo que acaba de decir pero... Pasa ¿Qué tal? Soy Aoi Asahina, encantada Estoy entrenadora definitiva Aoi Asahina Otra vez la waifu y muchos Realmente cada personaje de este juego Incluso siendo hombre dicen que es waifu Aoi Asahina Creo que lleva participando en torneos de natación desde que estaba en primaria Batiendo todos los récords con los que ha tenido ocasión de toparse No le importa que su pecho no sea aerodinámico Ahora ha sido elegido como candidata a la selección nacional de Japón para las olimpiadas No se me ocurre nadie más que se merezca el título de estudiante nadadora definitiva Solo hay un par de cosas Un par de cosas que le ganan ese título Perdón, perdón, perdón Seriedad, seriedad, esto es un juego serio No me lo creo yo Ah, lo hice ella Parece un instituto tan legendario y tan famoso ¿No crees que es un lugar un poco rarito? ¿O es que los institutos son así siempre? Bueno, da igual, estamos en Japón Aquí estamos, así que se entran en hacer amigos Eh, sí, sí, me parece bien Quiero hacer un par de amigos Bueno, por lo más he aprendido que tiene energía como para un tren Como para un camión Con... Con su mano Después de haber dado 100 vueltas al campo Yari Perdón Eso es una cámara de seguridad Ah, vale Prevenir robos o asalto a esta señorita Eh... Había visto que podía investigar más cosas O sea... Estaba jadando a lo que no quería Tal vez ponga la hora que es en el reloj Aunque no tiene manecillas Aunque al no poder ver el exterior es imposible saber si es la hora correcta Son las 0 y 0 ¿Por qué? Porque no hay manecillas A ver... Abrimos el monitor y después seguimos Aquí hay una tele No me sorprende que ya televisor en una academia respaldada por el gobierno Donde vivo, ¿no? Pero no deja resaltar un tanto Incómodo Entremos por este hueco en el muro Se supone que es una puerta, pero parece un hueco en el muro A ver... Que no quiero oprimir esto A ver... Diría, me acostumbro más a los... A esto ya lo vi, así que... ¡No! Me he salido... Perdón persona con la que quería hablar Me parece que hablo como si no los conociera Pero... Pero sí, ya los conozco a todos Diría, en la versión de PC se me dan mejor los controles No... Mentira... Siempre... Hay carne tras el mostrador ¡Ew! Dinero dentro de la carne Igualmente me lo quiero Este papel tan raro Vamos, cuchillos Venid a mí Hay una serie de cuchillos de cocina Colocados de menor a mayor tamaño Parece que estamos preparados para cualquier plato que nos propongamos hacer ¡Es Master Chief Time! Hola... Persona Me llamo Sakyaka Maizono Espero que los vayamos conociendo mejor Sayaka la Maizena Estudiante Idol Definitiva Eh... Me ha hipnotizado Soy importante porque tengo mi propia CGI Si... CG... No, CGI es imagen por computadora CG es... So una imagen Como la principal vocalista de un grupo femenino muy popular Es muy famosa en todo el país Es tan... Me sorprende que sea tan famosa Sin tener un pecho como el de Asagina Perdón, perdón, perdón Está tan de moda que parece que cada programa y cada revista Quieren su... Su parte del pastel Pero... The cake is a lie Del estudiante Idol Definitivo Espero que sean... Espero que seamos buenos amigos Me he hipnotizado con su suba inclinación Esperen... Está inclinándose demasiado Muy... Muy enfrente mío ¿Qué... ¿Qué está haciendo con mi cierre? Oh... No... Perdón Y con su desconocido Pero... Agradable olor Eh... Ustedes me dirán si hago serie de... De... De Dangarón para... Que así se llama la versión de Steam ¿Me tomo en serio el juego o no? ¿Quiere que me lo tomo en serio o no? Empiezo a creer que he tomado la decisión correcta Al venir aquí Y... Eso fue... Todo lo que necesitábamos saber de esta persona O no... Espérame... O no... Los cuchillos... Y ella... Son la misma persona Si quiero salir Yo creo que... Inevitablemente... Voy a terminar... No... No... No tomándomelo en serio... Pero... Por lo menos... Si... Si... Si lo intento... Esta... Esta decisión de usted... Eh... Ostia... Venga... Si no... Ya... Yo aquí lo veo muy abierto... Perdónenme les digo... Yo lo veo muy abierto esto... No... 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 Por qué no borrar... Por si después de esto... No ahorrar los videos antiguos de la demo... Por el meme que nació... Simplemente por eso... Seguro que te olvidarás de mi nombre... En cuanto te lo diga... Toko Fukawa... Toko Fukawa... Estudiante Escritora Definitiva... Eh... Ganadora de muchos premios literarios... Ha publicado todas sus obras mientras seguía en el instituto... Todas eran obras ya hoy... Se trata de la Estudiante Escritora Definitiva... Cuando piensas en una novelista de romance... Tienes que imaginarme a una mujer sofisticada y mayor... Y con un extraño fetiche ya hoy... ¿Qué? ¿Por qué me miras? No... Me miras así... No me miras como si fuera una especie de cosa sucia y asquerosa... Empia... Sucia... Ah... Ah... ¿Perdad? Sucia, asquerosa... No es... No pasa nada... He acostumbrado a que me traten como si fuera basura... Me da igual... Menudo nivel de paranoia... Se nota toda la capacidad de imaginación que tiene... He leído sus romances ya hoy... Y... Son preocupantes... Perdón... ¿Qué hay? Me llamo Lonkubata... ¿Qué pasa chaval? Lonkubata... Estudiante... Bolas de fuego... Definitivo... No podía tomarme más en serio a mí mismo en este punto... Lonkubata... Vale, explico... Explico... Y la demo en inglés... El... También fue traducida por fans... Porque la demo no salió de Japón... Eh... Y de... El... El título de él era... Fireball... Ultimate Fireball... Y pues yo... No me dio para traducir qué significaba eso... Y toda vez... A día de hoy sigo sin saber cómo traducir correctamente ese término... Y para mí se quedó como... El estudiante de bolas de fuego definitivo... ¿Por qué tanquear de... Leonkubata... Leonkubata es capaz de... De ser desde el lanzador principal hasta el cuarto bateado... Y te batea lo que quieras... Y además de haber conseguido que su equipo ganara el campeonato nacional... Es reconocido como un atleta de nivel mundial... Por lo que los ojeadores de bolas... Ya están pendientes de él... Y su bolas... Es el estudiante de bolas de fuego definitivo... Venga tío... Vamos a lanzar un par de bolas... Así para calentar... Te alzo las tuyas... Que va... No lo he dicho en serio... Estoy de coña chaval... Voy a contarte un secretillo va... No me gusta el béisbol... Nada de nada... La verdad es que prefiero las bolas... Es por lo único por lo que me quedo... La verdad es que nunca he ido a entrenar... La cosa es que he venido aquí para retirarme... Tengo un sueño de verdad chaval... Un sueño de verdad... Mi sueño ideal... Va a ser un artista está claro... ¿Verdad que va a ser el espíritu de estrella de rock? ¿Vas a ser cantante de una banda de rock? No... Voy a pintar cuadros... De estrellas de rock... Que no atleta a su nivel diga algo así... Lamentable... Hundiría la moral de cualquier aspirante a profesional del mundo... Y ya he hecho todo aquí... Pues no he hecho todo... Todos los productos de primidad necesitan estar repartidos por estos estantes... Es un poco caótico... ¡Oh! ¡Dinero! Retiren todo lo que dije... El dinero es la felicidad del... Es la felicidad del hombre... ¡Para mí son las bolas! Perdón... Todos los productos de primidad necesitan... Vale... Entonces aquí me va a decir... Lo mismo pero hay por la realidad de que consiga monedas... ¿Para qué me sirven? Para nada... Solo quiero... Quiero monedas... Los estantes están a rebosar de provisiones... Desde ingredientes básicos hasta caramelos... Lo que más te guste... ¡A mí me gustan las bolas! Ya lo dijiste... Pero es que es en serio... Perdón... Esto parece una nevera... ¿Es una nevera? Dentro hay todo tipo de bebidas y más cosas... ¿Dónde está la nevera? O alguien está refrigerando su moneda... No, no... ¿Dónde está la nevera? Yo... No tengo ni idea... ¿Dónde está la moneda? A ver... Giros lentos... Retornizados por este juego... ¿Puedes... Intentar hacer un atraco al baño y mujeres? No... Había alguien aquí... No me acuerdo... ¿Qué era? Vale... Creo que... Este es el único objeto que hay aquí... Pero creo que en la versión completa... Ni siquiera y no quedó aquí... Es un acuario... Tiene algo... Que me resulta muy incómodo... El dinero... El dinero incómodo a cualquiera... Ahora Naegi va a tener siempre tramos... Distintos con el dinero... Cuando se trata de dinero... Es bastante bipolar... A veces piensa una cosa... A veces piensa otra... Demo... Aquí que dice... Demo prohibió el paso... Creo que... En... En la versión japonesa... Están molestados en introducirlo... Si no recuerdo mal... A ver... ¿Qué hacen mirándome la entrepierna? No... 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 Siento... Siento la necesidad de hablar contigo... Soy Beaku Yatogami... Estoy ante heredero definitivo... Lamento decírtelo... No vas a heredar mi entrepierna... Es el hijo pródigo... Del... Pródigo... Es el hijo pródigo... Del grupo financiero Togami... Beaku Yatogami... Fue creado por un propósito... En... Concreto... No es hablar... En concreto... Heredar todo este... Todo este imperio... Cuenta con varias compañías propias... Y una fortuna... Personal generada a partir de estas... Ventas... De... De su cuerpo... Perdón... Eh... Si juego la versión completa... Alguien estará... Alguien... Un personaje en específico... Estará de acuerdo conmigo... En este detalle... Está a nivel completamente distinto del resto... De ahí su título... Estudante heredero definitivo... Oye... Ya nos hemos presentado... ¿Qué hacen aquí todavía? Era de Sonic Cardio... Lárgate... Esos aires de... No me junto con plebe... Ellos como tú... No me junto con la plebe... Son parte de su condición... De nuevo... Ya... Ya... Ya puedes... Dejar de verme la... Ya... Pues... Perdón... A ver... Eh... Antes de hablar con ella... Quería ver algo... ¿Puedo entrar en mi habitación? Esta es mi habitación... Aquí no se me ha perdido nada... Vale... No se me ha perdido nada... No se me ha perdido nada... Lo estudiante... Ah... Definitiva... Encantado... Es... Es más bien callada... Además... Es la primera vez que oigo el nombre... Que está aquí significa que es Realmente, al hacer esto una demo La primera vez Moralmente, es la primera vez que oímos La voz de todos, el nombre de todos En mi caso no Perdón Que está aquí significa que es un estudiante Algo definitivo Es un estudiante Definitivo, pero Supongo que no me lo dirá, aunque se lo pregunte Y si le insisto 10 millones de veces Me lo dirá La respuesta va a ser No lo sé No quiero quedarme aquí un millón de veces Se imaginan que así hayan programado En plan de, si te lo pregunto Un millón de veces Te contesto Serían muy cabrones Me llamas Yasuhiro Haku Dijimos Yasuhiro Hakuura, encantado tío Mira Solo soy un estudiante Definitivo, pero de noche Te vende unos porros que cagas Yasuhiro Hakuura, la supernova El símbolo de la nueva era de la adivinación Y de los porros de alta calidad Es una leyenda entre los adivinos Y entre los vendedores de droga Por lo que tiene el título Estudiante evidente definitivo No le podían dar el título de estudiante ¿Cómo se le dice a los que venden? Por el momento lo voy a llamar estudiante vendedor de droga Definitivo La verdad es que no me creo mucho todo ese tema Las bolas de cristal, videntes y todo eso Pero Conozco a alguien que le gustan las bolas Perdón Me pregunto cuántas veces acertarán con sus predicciones ¿Qué te parece chaval? Que así nos pegamos unas cuantas birras Y debatimos sobre los lémures Y por debatir sobre lémures Me refiero a esta nueva A esta nueva droga que descubrí La cual para pasarles a percibida La llamo lémures Mira, claro No estamos en el instituto Pero Como te explico Vamos a aprender Cómo funcionan los institutos en la birra Para nada Por lo que Siempre traigo la birra conmigo Y los porros A los que llamo lémures Ah, eh Casi se me olvida ¿Has visto a mi lémur mascota? Ni hablar ¿Dónde estamos en el instituto? Lo que tiene que abrir el instituto Con mi lémur mascota Digo que tengo 20 años Pasaron varias cosas en mi vida De comer repitiendo 3 veces O 4 No, no sé Creo que no sé contar Ya te dije que lo que Lo que repetí 3 veces Fue primero Porque no te vas a decir Cuentas veces repetí el resto En realidad estoy en tercero De primaria Parece que le pasaron Demasiadas cosas En realidad es que me confundí Edificio Yo estoy en primaria, viejo Hola Hola Me llamo ¿Por qué leí y me llamo? Hola, mucho gusto Soy Chihiro Fujisaki Chihiro Fujisaki Estoy entre programadora Definitiva Personaje La cual Casi nunca está mirando De frente Por alguna razón Siempre todas las imágenes De este personaje Están mirando de lado No sé por qué En realidad No sé por qué En el anime De Dangarompa Tuven que hacer Una imagen Exclusiva Para Para Fujisaki Para un momento Específico En el que Todos tienen que estar Mirando de frente Y no tenían imágenes De frente De Fujisaki Enchustado normal O sea Sin expresión alguna Me pude reír Cuando me enteré De eso O sea Todos mirando De frente Usando un sprite Del juego Adaptado Al anime Y a Fujisaki Tengo que crearle Uno nuevo Porque siempre está Como mirando De un lado Pensando La vida Demasiado Sobrepensando La vida Chihiro Fujisaki Ha desarrollado Bastantes Programas Innovadores Y además Ha creado El porno En realidad Virtual Parece que Perdón Parece que su Personalidad Ha traído Un montón De seguidores Hacérrimos Sobre todo Por el programa Que acabo de mencionar En la academia Que Hugo Gamine Se le conoce Como la estudiante Programadora Definitiva Hay tantas caras Nuevas por aquí Que me siento Como si tuviera Mariposas En el estómago Creo que No es bueno Para la salud Por favor Llevémonos bien Por favor Eh Guión Llevémonos Guión Bien Claro No te preocupes Bueno Creo que comencé a entender Por qué tiene su propio Club de fans Vale Único personaje Es que no le vemos La entrepierna Le vemos La entrepierna A A esto O sea pues No sé No estoy Queda como Muy arriba Vamos a hacer la entrepierna Le alcanzamos a ver El ombligo Si Este es el ombligo Entonces Lo único que lleva El premio A te investigo La entrepierna Es Es todo a mi Por el momento No Clac 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 No se abre Parece que está cerrada Con la llave Oh no Si no fuera tela Como No podremos entrar No tenemos manera Destruirla A pesar de ser tierra Tierra Hostia Me dio hipo Eh A pesar de ser tela No tierra Que soy un imbécil Para hablar Soy imbécil En muchos aspectos Distintos Pero Podemos verla entrepierna Siempre que creamos Perdón Hay una caja de cartón Aquí Eh Tengo seis monedas Para que nos van a servir Para nada Porque esto es una demo Eh Objeto 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 O tal vez Si Se oye como baja El cierre Y En plan El que está al lado Espera Que estás haciendo Que estás haciendo Solo la puntita Que se escuchan A partir de ahí Naeki Ya no tiene Perdón Que me pasa Que sentido Tiene que haya un reproductor Si no podemos usarlo No estaría mal Una peli ahora O Meter Mi necesidad De meter en cosas Soy Kiyo Takakishima Mi lema es ser sincero contigo mismo Y vivir con energía y rectitud Que las llamas de nuestros espíritus combatientes Crepiten Mientras aspiramos A la cima académica Estudiante de legado Definitivo Quiero decir algo Pero era muy vasto Por lo que sí Que no Encantado Venga Ponle un poco más de ganas ¿No has desayunado bien esta mañana? Ok Ven yo estoy de comer Papi Perdón Claro ¿Pero qué? Absolutamente Ningún problema entonces Por cierto Quiero presentarme como candidato a delegado de la clase ¿Dónde puedo inscribirme? Tiene que haber elecciones, ¿no? Si así Agradecería tu voto Consciente E imparcial Que me lo digas No es imparcial Hay algo en este tío Que me pone los nervios Tal vez Tal vez que haya ofrecido Me haya ofrecido Alimentarme De una forma Un tanto sospechosa Se me mando ¿Qué hay? Estudante Motero Definitivo Me parece raro Lo de motero Sinceramente Mondo Wada Ya que yo tengo CG's Que soy importante O sea El segundo líder De la banda más grande Y violenta De moteros De todo Japón Perfecto lugar Para ponerlo Con el Con el El futuro Del universo Del universo Sonó como muy grande El futuro De Lo dejamos en Japón Dejémoslo en Japón El futuro De Japón Los delincuentes De todo el país Le temen Y respetan De ahí su título Estudiante Motero Definitivo Deberían darme con ojo Con este tío Un pasión falso Y seré hombre muerto Seré su nueva moto A montar Hoy estoy Hoy estoy un poco mal De la cabeza ¿No? Yo sospecho de eso Siempre me caga el teclado Hostia Vi Y alguien deja aparecer Me ve Ah Chigiro Creí que era Creí que era Algo Me va a decir Ahora no No puedo estar por ahí Ni por aquí Así que vamos Hola Soy Yungonoshima Encantada Yungonoshima Estudiante Supermodelo Definitivo Porque no es modelo Normal Es 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 Super Tiene sus propios Poderes escondidos De De Modelar Eh Hace poses A los yo-jos Y le sale su propio Stand Por eso es Supermodelo Es la estudiante Supermodelo Definitivo Un modelo A seguir Para todas las estudiantes De instituto Se ha vuelto tan famosa Que hasta yo Me encuentro Algunas revistas Con ellas En portadas De vez en cuando Es increíble Que yo Las encuentre ¿Quién se habría imaginado eso? A veces duro Muchas horas Con 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 esas revistas Y A veces tengo que Saciar Un impulso Me tira teo ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara o qué? Eh Igual No es que Es ¿Cuál es que no tengo nada? Por eso es que te estás preguntando ¿Por qué no estoy tan guapa Como en mis fotos? No No ¿Qué va? Ah No No me molesta Tranquila Es que hoy en día Todo el mundo está retocado O sea Ya en serio Tanto estoy sorprendida Pues te quedas flipando Con las actrices Y las idols Tenemos una ¿En serio? Es falsa Con esos ojos Y los ponen así como muy grandes Y los retoca la piedra Esa que sea como porcelana ¿De veras? Siento como Si todas mis fantasías Y se sustentaron Sobre una Torre Mentiras Pero Adiós a las pajas Perdón Perdón Esto no es para moverme Adiós a las pajas Las estrellaré Al encontrar aquí ¿Hay alguien aquí? ¿Quiero encontrarme con alguien en el baño? Lo más probable es que mi respuesta Segundo Este no es el botón Igualmente no hay Hay que salir de habitación Sí ¿Qué va a salir de habitación? Sí A ver Por aquí no es No Estoy encerrado Quiero salir Quiero salir Perdón Vamos a hablar con él Soy el alfa y el omega El primero y el último El principio y el fin El pajero y el que recibe Es posible que también me conozcas Como si fue mi llamada Ambos nombres me valen Dijiste más De dos Estudiante otaku definitivo Alejémonos Tal vez se nos pegue el impulso de no bañarnos A propósito A propósito Te receta familia del mundo Bidimensional Maestro Maestro Makoto Naegi Como soy el estudiante otaku definitivo Soy bien conocido en la industria Te convencio maestro Makoto Naegi De que si vieras mi trabajo lo comprenderías al instante ¿Es porno? Es porno Es porno Pero son relatos que giran en torno a un tema profundo ¿Es porno? Es porno ¿Qué clase de temas? Vas a pasar la frontera del género Ah, te refieres Te refieres a A ir a nuevos límites Basándonos en lo que conocemos Y en lo que vemos Es porno Lo supuso Prefería no entender de qué está hablando O sea, si lo entiende O sea, si sabe que está hablando Y está hablando totalmente Bueno, maestro Makoto Naegi Te miras a mi noble campaña Para conseguir patatas Freta ¿Qué? ¿Qué? No No quiero saber dónde No quiero saber qué harás con esas patatas Bueno, pues aquí estoy Justo donde ponía la hoja A ver, me he citado de inmediato Han pasado 37 minutos He vuelto ¿Ahora qué? Ahí estás Me sorprende que esto Cuando jugué la demo original Esto era capítulo 2 Me encanta la diferencia De yo hace dos años A esto Hostia, hace dos años Ya sabía que la demo La había grabado hace dos años Lo acabo de decir en voz alta Y yo... Uf Hostia Hostia, el impacto fuerte Buenas Makoto Naegi ¿Ah? ¿Qué especie de cosa eres? ¿Qué cosa soy? Soy Monokuma Soy el director Soy muy importante ¿El director? Y ahora unas palabras de parte del director A partir de este preciso instante Vivirás el resto de tu vida Dentro de la academia ¿Qué? ¿El resto de mi vida? Espera un momento ¿De qué estás hablando? Silencio en la sala Aún no acabo de hablar Si de verdad quieres salir Hay una forma de hacerlo Yo le llamo a la graduación Solo tienes que montar un musical super a tope Si no te importa Te lo explicaré Te explicaré cómo funciona Soy lo responsable de mantener el orden en la academia Pero... Si alguien decide alterar dicho orden Esa persona y solo esa No puedo irse de aquí Esa consiste en la graduación En mi país no funciona así Y debería Perdón ¿A qué te refieres con alterar el orden? Me refiero... Un asesinato ¡Vamos a morir! Perdón ¿A asesinato? A palizar, a puñalar, a paliar, cortar, quemar, aplastar, escangular, masacrar, embrujar Cortar bolas El método es lo de menos Lo más importante es que no puedes olvidar que no ser que mates a alguien A lo mejor posible para obtener grandes beneficios de los peores métodos Deja de decir tonterías, como si fuéramos a... ¿Pero qué dice Nagi, Nagi si ya ha comenzado? ¿No te has dado cuenta que esto se escribe como si fuera un fanpick? A pesar de que se lo te lo he dicho a ti Ya todo el mundo está matándose Me echaron un vistazo a su habitación Ya me entenderás cuando lo veas ¡Ese! ¡UPUPU! Fue suficiente ¿Mi habitación? ¿La de los dormitorios? ¡No! ¡Qué va! ¡Tito ya estamos durmiendo en el almacén! ¿Qué será lo que hay ahí? ¡Un almacén! Perdón Perdónenme, please Please-o A ver Con este corro ¡Hola! ¿Cómo te llamabas? Perdona, es que él se me ha ido por completo Makoto Nagi Ah, es verdad, era algo así Sí Algo así, bueno, es exactamente así Esperen Yo no soy yo Perdón Perdón, perdón 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 también por alejarme bien De forma dramática ¿Alguien aquí adentro? ¿A quién pueda acosar? Mientras voy a investigar mi cuarto Cuartoso ¿Cuartea? ¿Cosa el cuarto? ¿Cuartier? No sueno bien Se me está yendo muchísimo Creo que es porque ya es tarde Eh, hoy iba a hacer Hoy iba a grabar otra cosa Altrá de hecho Porque Que era más corta Pero ocurrió un Un terrible error Es que se borró ¿Todo bien? ¿Todo bien Nagi? Cuando más la miro Más guapa me parece Y su piel es como la de una muñeca No soy una muñeca Estoy bastante viva, la verdad ¿Qué? ¿Has oído eso? Sí, pues claro Como 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 hagamos leer los Los diálogos en voz alta Pues yo los oigo Vamos a romper la cuarta pared Adiós Nagi Pues claro Soy un esper ¿Eh? Se lo bromeaba Ha sido cuestión de intuición Nada más Eh, de Los esper ¿De qué son? Por lo que tengo entendido Es una referencia Algo ¿Creen que me acuerdo? ¿Creen que me acuerdo? La verdad La respuesta es no No me acuerdo De qué es la referencia Eh, la buscaré para el próximo episodio Porque son Va a dividir esto en dos episodios Pues para hacer una intuición Lo ha clavado Vamos ¿Dónde está toda people? Que yo quiero Sigamos con las cosas Perdón Te llamo Makoto Naegi Te llamo Makoto Naegi ¿Me equivoco? Debes agradecerle a tus padres El que te hayan bendecido Con un nombre tan digno Makoto Naegi Makoto Significa que eres protagonista Lo cual es un nombre muy común Y que Usualmente Se le dan A los protagonistas Genéricos De De series Y novelas visuales Mangas Has sido bendecido Con un gran nombre Cada día es una batalla Debes ser diligente Y mantenerte fiel A tu nombre ¡Ojo! Sigue siendo el protagonista La vida solo merece la pena Según las ganas Que le pongas ¿A que sí? Pues claro que sí, hombre Hay algún objetivo Que me pone los nervios Tal vez es que Intenté mirarle entre piernas ¿Verdad? Sorry, soy un mosh A ver Voy a tomar cualquier intersección Que haya hasta que llegue a mi cuarto Hola Me ha traído un montón de cosas Pero nada Es que no las encuentro por ninguna parte ¿Tú las has visto? No, lo siento Hombre, ¿qué pasa aquí? A ver Hay alguien aquí Escondiéndose a la verdad Y al destino Y a la desesperación Y a la demo Y escondiéndose de mí Me tienen miedo Me tienen miedo Que los mato Que los mato Espera Perdón Se me está lleno muchísimo Pero es que quiero hablar con todos Y no hay nadie Se esconden de mí ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Yo cuando me escondí de ustedes Eh, eh, eh Teo Estoy empezando a mosquearme Esto sí te me recuerda Al reformatorio Nada Esto es aún peor Aquí muere gente Ay, no, esperen El reformatorio también Olvida lo que dije Aquí está nuestro Bola de fuego O no está nuestro Bola de fuego No, está solo una bola Una bola muy grande Perdón Y ahora te llamó la atención ¿A que sí? ¿Qué haces con tu obra? Aquí Ya hemos aclarado ¿Qué es tu obra? Yo no diría tanto Estoy convencido Maestro Makoto Nain De que si vieras Mierda abajo Lo comprenderías A un instante Creo que prefiero No entenderlo No No Si lo entiendes Entendes totalmente Que el dibujo a porno ¿Por qué zapas? Eh Eh Tengo mapa aquí ¿No? Puedo ver Qué personaje Está Hostia Que sale como si estuviera bloqueado Sale como si estuviera bloqueado El baño de mujeres Como si en algún punto Pudiéramos entrar Me hace gracia A ver No me saltan ahí, ¿no? Vale, que había alguien Eh Pues Quiero hablar con ella Y es Pues nada A ver Estaría Hacia Aquí Yes Creo que con ella Y no cuando jugué La vemos Por primera vez No hablé aquí Eh Bueno ¿Cómo te eligieron Por entrar aquí? ¿En serio? ¿Sigues con esa conversación? La terminamos hace una hora ¿Tengo que decírtelo? Lamento decírtelo Pero Preguntaste una hora tarde Así que Así que No No te lo diré Eh Pues No tienes por qué Pero ¿Sabes? Si no es totalmente necesario Creo que voy a negarme Es un completo misterio Lo único que sé de ella Es lo que ha querido contarme Listo Ahora puedo alargarme Ah Me sale que yo estoy aquí Que estoy invadiendo Su espacio personal A ver No Vale Que me sale que está Celes Vale No me déjate Transportarme aquí Por alguna razón Eh Déjame salir Me han secuestrado Quiero secuestrarme Quiero mi cuerpo Mi cuerpo virgen Lo dijiste Enfrente mío Sí Pero tengo Vengüenza Tengo un bicho en la pantalla Muerto Muerto Pero seco en la pantalla Listo Ya A ver Decía que Celes estaba por aquí Así que vamos a buscar A Celestia Ludenberg 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 A ver ¿Dónde está? Aquí estás Celestia Luden ¿Vas a ser muchísimo Mi nombre? ¿No es cierto? Por favor Llámame Celes Insisto Esto Eres japonesa ¿No? Eh No es fácil de tratar Ludenberg Cállate Vamos con Naegi Esperen Ahí soy yo Ahí está mi habitación Pero Parece hotel barato Está destrozada Como un hotel barato ¿Qué ha pasado? Clase hotel barato Muy metido Es un rodillo Nada extraño Ahí está Arañazos en el piso Nada extraño Echa un vistazo A los tajos del suelo Parece que los han hecho Los han hecho con algo afilado Un arma tal vez O con las uñas Alguien se puso salvaje En esta situación Perdón Mi cama Está para el arrastre Pero yo arrastaré a alguien En ella Perdón Eh Examinar los tajos de la pared Parece que los han hecho con Algo afilado Un arma Eh Nada mal ¡Ah! Nada mal ¿No? No Pues abramos una segunda puerta Eché un vistazo al baño Y allí me encontré ¡Ropa sucia! Y que alguien derramó su yogur De fresa Encima de este hombre ¿Qué pudo haber sido tan cruel? Pobre yogur de fresa Equivalentemente Hay ropa sucia El problema es que La ropa sucia Tiene un cuchillo clavado Y el cuchillo clavado Está también sostenido A un cuerpo humano Ni a un yogur de fresa ¿Eh? No puede ser No puede ser ¿Está muerto? No, no, no Tenemos un yogur de fresa Mira, mira en la boca Lo estaba saboreando Perdón Perdón El cuerpo ha visto A los dos en punto No, no Son las ocho y cinco Perdón El juicio escolar Tendría lugar dentro de poco Así que aprovechad El tiempo que tenéis ¿Juicio escolar? ¿Qué es esto? Una mecánica Aunque me van a estar A punto de explicarme Ya sabes Donde vosotros elegís A la persona que yo matado Yo soy Hirohagakure Como ya he dicho No puedes graduarte A lo ser que mates a alguien Pero eso lo que matar No basta Hay que hacerlo De tal modo Que nadie sepa Que ha sido obra tuya Y si quiero dejar Mi marca personal Eres imbécil Así que cuando acabes De hacer tus cosas Tendrá lugar El juicio escolar A ver ¿Qué tal se te da? La pregunta a resolver El juicio será ¿Quién de vosotros Es el estudiante villano definitivo? No está ese título Aquí Estudiante villano definitivo Si vuestra respuesta Es la correcta El malvado villano Será castigado Y los demás Por seguir viviendo en paz Pero si vos tenéis A la persona equivocada El villano impugna Por su crimen Sobrevivirá Mientras que los héroes Serán seréis castigados Y ya se acabó Ahora que has dejado Este tema Tengo que darte algo Antes de que te pongas a investigar Este es un archivo Con poros datos Que recuperamos Sobre el cadáver Lo llamo La ficha Brokoma Quiero decir No soy más que principiantes Tengo ciertos límites Así que me tomo La molestia De juntar datos Sobre su cuerpo Desde que Y como Puedo verla ¿Cómo puedo verla Palma? Bueno Pues buena suerte Y ya nos veremos pronto Un momento ¿Sí? No te preocupes Tu pantalla Y te dirá bien Sonitas Un poco de pasión De amigo Espera Bueno como se fue Ignorándome por completo Con investigar Que se refiere a que Quiere que averigüe Quien lo ha hecho Pero que demonios Si no averigüe Quien lo ha matado Todos los demás Yo incluido Seremos castigados Voy a suponer Que cuando dice Eso de castigados Se refiere a que No ejecutará Moriremos No tengo otra alternativa ¿No? Comienza la investigación El primer paso Para allá El asesino De Hagakura Es examinar Esa fila Morokuma Esa ficha Morokuma Víctima Ya surgió Hagakura Hora de la muerte Aproximadamente A la 1 y 30 m No, no, no Son las 8 y 8 pm Cada vez fue descubierto A la habitación de Naegu En la zona de dormitorio La víctima murió En la ducha Es que claro Se le regó El yogur de fresa Intentó bañarse Y alguien aprovechó La situación Y lo mató Maldito Yogur de fresa Causa la muerte Una puñalada En el abdomen Ficha Morokuma Encargada Cargada En el electroide Puedes encontrarla En el menú munición Las claves Pruebas Y testimonios Relevantes Para el caso Se no nacen Como munición Pulse el botón Cuadrado Para abrir Tu electroide Y revisar Toda la moción Que haya recopilado Puedes reunir munición A hablar con los demás A lo menos Y examinando Pruebas relevantes Tengo que hacer Todo lo que pueda Así que vamos Lugares que investigar Mi tracción está claro Es donde todo esto ha pasado Luego tengo que ir Al lugar Del origen Del arma homicida Donde puedo haberle Sacado al asesino Aquí solo es Objeto Ya no eres Nada El estudiante Evidente Definitivo Ya su giro Hagakura Está muerto En mi ducha Ese arma Que sobresale De su estómago Es un cuchillo De cocina Cuchillo de cocina La cocina de la cafetería Debe ser el único sitio Donde puede encontrar Hay que hacer La habitación Yes Que les di permiso De entrar a mi cuarto Monokuma Ah Tienes Perdón A ver Quiero Hablar con la gente De últimas Esto es suficiente Pista Parece que Alguien ha usado El rodillo Y ha dejado Aceite en el mango De usarlo No será Aceite de patatas fritas Wow Patatas fritas Hay marcas de todo tipo Por la pared Y mi cama Tiene que haber tenido lugar Un forcejeo O algo por el estilo Has conseguido señales De forcejeo Cargadas De electricidad Puedes encontrarlas En el menú Munición Hay marcas de todo tipo Por la pared Y mi cama Tiene que haber tenido lugar Un forcejeo O algo por el estilo Joder Creí que la había Dado Creí que la había Dado que está Tengo que señalar Exactamente esa parte Hay marcas de todo Vale 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 Pues no me digas Información nueva No A ver ¿Se arruinó fuego Una de aquí? Eh No para nada Ya veo ¿Por qué lo preguntas? He examinado a fondo Toda tu habitación Con una lupa Pero ¿Una lupa? No hay rasgo de pelo En esta habitación Por ninguna parte ¿Por qué habría pelo? Si esta es la primera vez Que entro Ah verdad Esto está escrito Como un fanfic Espera un momento Y un solo rasgo de pelo Que extraño Así es Es algo extraño Por eso no lo he mencionado Por eso lo he mencionado Entonces Quien hiciera esto Quería hacerse las pruebas Lo que convertiría al asesino En alguien No relacionado Con esta habitación ¿No te lo parece? Alguien no relacionado O sea Todos O sea Incluido yo Porque es la primera vez Que entro Eso es todo Ya hemos hablado bastante Testimonio de Kirigiri ¿Me dices? Toco ¿El qué? La palabra sospecha Dime ¿Por qué Hagakura Muerte en tu habitación? No sé La primera vez que entro Eso es lo que quiero averiguar Ya lo sé Sí Es justo a quien Es el culpable Y tú Deberías saber lo mejor Que nadie ¿De verdad cree Que he sido yo? Sí Va menos de aquí Fly me to the moon Let me play Among the stars Let me see what spring is like Un jupiter a más No da Perdón Hostia Me asustó Me asustó Bueno parece que a alguien Le han dado la pulpa En tu habitación Sí, sí Le he sacado todo el juguito El jugo de fresa Ya lo capto ya Te lo mataste Te he hecho todo un Sherlock Holmes Sherlock Holmes Ni de lejos Chaval Ni me chistes Que tengo el cerebro Un genio mundial Lo hice en serio De verdad cree que yo He matado a Hagakure De verdad cree que podría Matar a otro ser humano En una habitación En la que Él nunca ha estado A ver Háblame Alguien mató a Hagakure Para poder largarse de aquí No No podemos asegurar Que sea por eso Pero ¿Cómo que asegurar? ¿Y por qué ha pasado todo esto? Si no Alguien aquí adentro Le ha matado Le ha matado Le ha matado a Paco Venga Aquí yo quiero Girar No Le va a cantar Flamito de él Venga Que En serio Lo único que le llegó Al Para que se consideren Costos sexuales A A Togami A ver Hostia Se ralentizó feo Hostia ¿Qué está pasando con el computador? ¿Asagina está investigando la cafetería? No Estoy tomando un descanso En realidad Ya llevo un buen rato Descansando No sé muy bien ¿Qué debería hacer? Nunca me ha pasado algo así Te entiendo De todos modos Estar aquí me tranquiliza Me dan ganas de relajarme Comer un donut Vale Entramos Y salgamos Entraremos como niños Sigamos como hombres Es esto Hay un juego de cuchillo De cocina aquí Ordenado de menado No mayor Pero El mayor no quiere el siguiente Y por eso están separados Es una guerra familiar Duele a muerte Con cuchillos Parece que me falta un cuchillo ¿Siempre ha estado así? O O O Perdón Tal vez haya alguien Aquí pueda preguntárselo Alguien que tenga más vista En la cocina Alguien que la haya visto Unos cinco minutos más que yo Perdón Que en serio Esta demo parece un fanfic El juego ya de verdad Bueno Tampoco está muy bien escrito Que digamos Pero está mejor que esto Eh Asagina Parece que uno de los cuchillos De la cafetería desapareció ¿Sabes algo de eso? Si Llámate a todos ¿Qué? No No sé dónde está A mí no me parece raro No me No me marché de la cafetería Pero de repente Pues Desapareció Cuando te diste cuenta Que faltaba un cuchillo He estado bebiendo té Aquí Dentro Un buen rato Cuando fuera a cocina A hacerme un poco de té No faltaba ningún cuchillo Estoy segura Pero cuando fue a fregar Lo que había usado Ya no estaba Testimonio de Asagina Cargado en el electrocubre Pues se notó Al menos munición En otras palabras Alguien cogió el cuchillo Mientras Asagina Estuvo a la cafetería Supongo que varias personas Se pasaron por aquí En esa franja de tiempo Pero Por lo menos Ese no es mi caso Y debería ser capaz De poder demostrarlo Se ha acabado la clase ¿Qué? Inicio inglés ¿Qué? Ya me estoy cansando de esperar Vayamos empezando ¿No? El evento que todos Se estáis esperando El juicio escolar Sin más Esperamos Lo que voy a denunciar El punto de encuentro Por favor Y te va a hacer La puerta roja Del primer piso De la ciudad escolar Nos vemos Se ha acabado el tiempo Y ahora Viene el juicio escolar Podemos salir adelante ¿Verdad? Podemos salir adelante Y terminar esto Una vez Pues no hay nadie Por aquí Fly me to the moon A ver A ver Ya has cubierto La verdad Espera y verás No me detengas Hasta que cada detalle De tu crimen Ya salió a la luz Así que Creí que he sido yo Va menos afuera Afuera Te está escondiendo No me mates No me mates No me mates ¿Hacera tú una X? No No Claro que no Pero ¿Qué es eso? No entonces También va a que algo así pasara Parece que Están sospechando de mí De verdad No me mates No me mates No me mates A ver Llego Ya no llegó A lo que pierde Tengo que respetar Córdoba Perdón ¿Por qué apareció? Muerto Ya sugeró Haga cura En tu habitación ¿Lo has matado tú? No Claro que no Ni siquiera intento ocultar La mirada Sospecha en sus ojos Siempre sospecho De todos ¿Por qué me sigues viendo A lo que pierde Hostia Te transportas ¿Eres mi Stalker? ¿Quieres mis bolas? ya casi la costamos ya veo porque toca hacer un juicio pero venga ya chaval es una pérdida de tiempo y hace casi otro no ha sido yo lo juro pues vale chaval el piso escolar allí es cerrado de por qué limpiar mi nombre y mi cuerpo ya mirando demasiado me llama demasiado todo el plan ver que no habla chiquita es que me miran lo que pierdo la minas pico cargado de texturas y bienvenida de meninas por fin ya estamos todos estamos esperando está bien pero buscamos aquí es con vuestro nombre ándele ándele ahora monocomo mexicano todo lo que falta de vídeo va a ser un monocomo mexicano decimos lo que nos había dicho y cada uno fue al atriz con su nombre y así se levantó el telón un juicio por la vida una condena de muerte engaños en vida traición a la muerte presión en vida traición en muerte el enigma de la vida el misterio de la muerte un misterio puerto de un enigma justificación en vida raza racionalización en muerte fe en vida y confianza en muerte en el puesto escolar se decide si vives o mueres tan 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 bueno chicos y chicas hasta aquí llega el vídeo de hoy el próximo episodio de dan garón pademo vamos a terminar la demo vamos a hacer el juicio escolar si ha gustado el vídeo pueden darle expuestos que se están están cordialmente invitados el próximo episodio ya dije lo que vamos a hacer y ya si nada es que si nos vemos hasta otra chao chao la habitación de nadie es el escenario del crimen podrá desmentir las acusaciones dirigidas hacia su persona no fin